Hola pendejo Y lo lamento te olvide y no pensé que iba a perder Ahora me dejaste solo estoy sin ti Tu ni agua es música si pienso en ti Vuelve a casa pronto vuelve a mi Me encanta el modo cama de enfermería I'm just a regular My favorite movies as a kid was superman and ghostbusters No se El balón hay algo No, 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 f**k, s**t No, 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 no Y basta de eso Trinem era un día normal con Tilim Pero de la nada Tilim comenzó a jugar Free Fire Y me asuste todo ya que Free Fire es del diablo Y le dije no Trin espera y luego Tilim lo poseyó el diablo y paso de ser Aquí está tu magia perro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no maria tengo miedo ah es roca okay i'm better off alone by myself though i'm feeling kinda empty without somebody else's Estás llorando por mi ayuda, pero nunca te mostraste de mí cuando estaba llamando tu teléfono No, no sabes cómo se sienta a estar solo, baby, oh, yo te voy a hacer ¡Adiós, tío! ¡Tírese! ¡Adiós, papá! ¡Jálese! ¡Ah, de verga, tío! ¡Se cayó a la vieta! ¡No, mames, tío! ¡Tío! ¡Motras piques! Estás escuchando música y esta cosa ya no se quita Ya ¿Qué hora es? ¡Suscríbete al canal! ¡Va a la vieta! ¡Más salta! ¡Bienvenido! ¡Gitad al canal! ¡Ahhh! Can't wait to meet you We had our smile Codabai Baby Dame un besito Senso El líder tiene SIDA Mmmmm Es la gana Yo, What the Fuck is Up No, 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 no. No, 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 no.